Y desde la terraza del edificio Capitalia originamos esta emisión de BC Noticias donde hacemos todos los viernes el resumen de las noticias de Manizales, Caldas y Colombia en tu canal digital, el primer canal digital de la región. Y no olviden visitar cualquier día de la semana www.bsnoticias.com.co para que usted esté siempre bien informado. Comenzamos nuestro informativo contándoles que la Secretaría de Tránsito anunció que comenzará el cobro económico por violar la medida de pico y placa para vehículos particulares que es una medida temporal en la ciudad. Luego de una semana de estar en funcionamiento el pico y placa temporal en Manizales, la Secretaría de Tránsito y Transporte informó que se realizaron en totalidad 350 comparendos pedagógicos a los conductores que infringieron la medida. Se debe tener en cuenta que a partir de este jueves 9 de agosto se realizarán comparendos económicos para quienes no respeten el pico y placa. La gente que infija la norma cancelará 15 salarios mínimos diarios. Tenemos los coltones en las avenidas invitando a la gente que nos colabore, que la restricción se requiere para poder que haya mejor flujo. El pico y placa aplicará para las avenidas Santander desde la calle 33 hasta la 65 en el sector del Cable, Kevin Ángel desde la salida de Neira hasta la glorieta de San Rafael y paralela desde la calle 37, desde el sector de Ondas del Otún hasta la calle 62. Con el propósito de tener conciencia ciudadana en Manizales frente al uso de las basuras, la Alcaldía anunció tres iniciativas. La Alcaldía de Manizales y Emas iniciaron diferentes estrategias con el fin de que el tema relacionado con las basuras tome un mejor camino. El primero, retirar los contenedores del centro de la ciudad. El segundo, capacitaciones en los sitios estratégicos y en diferentes barrios de la ciudad. Y posteriormente, llegarán los comparendos ambientales a las personas que sigan arrojando de manera inconsciente la basura a la calle. En los sitios críticos, como en el centro, quitar los contenedores, porque realmente los contenedores, aunque la intención era buena con ellos, lo que ha hecho es que la gente no tenga esa educación y se vuelva un tema que cada vez la gente lleva la basura sin respetar los tiempos. Y en Manizales se inició una campaña para ayudar a un niño que en realidad necesita de los corazones. Esta es De la Mano de Martín. Martín es un niño de cinco años diagnosticado con parálisis cerebral. En este momento hemos emprendido una campaña llamada De la Mano de Martín, con el propósito de recoger fondos para llevarlo a un tratamiento en Ecuador, con células madre, que puede mejorar mucho su condición de vida. Como papitos, hacemos el llamado para que se unan a nuestra campaña. Estaremos con la venta de camisetas, bonos de apoyo, alcancías en varios puntos de la ciudad. Esperamos que se unan. También tenemos una cuenta de ahorros en Bancolombia a nombre de Martín Rubio Murillo. Esperamos que se unan, que no sean indiferentes a nuestra situación. Todos de la mano de Martín. 26 personas fueron capturadas en Manizales por ejercer tráfico de estupefacientes en el barrio Bajo Andes. Este fue el reciente operativo de la Policía Metropolitana de Manizales. Una operación denominada Rastreo, en donde logramos realizar, materializar, 14 diligencias de allanamiento, 27 capturas por orden judicial, una notificación de una organización delincuencial en Manizales que se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes en menores cantidades, afectando principalmente el barrio Bajo Andes y el barrio El Carmen. Es un trabajo que inicia gracias a la colaboración de la comunidad. La comunidad le brinda información al cuadrante. Es una red que llevaba aproximadamente funcionando unos 10 años delinquiendo. Son seis meses de operaciones de investigación que hace la Policía Nacional, en donde logramos desvertebrar esta organización delincuencial, la cual se encuentra que hay bastantes familiares o familiaridades entre ellos, personas conocidas que delinquían y que no tenían escrúpulos. Inclusive podemos dar fe de acuerdo a las imágenes y a las evidencias que hemos recolectado, que le vendían estupefacientes a menores de edad. Y las autoridades capturaron a un hombre que ha sido capturado 23 veces por hurto. Este sujeto aprovechaba el descuido de las personas para arrebatarles su celular. La Policía Metropolitana de Manizales reportó la captura de uno de los delincuentes más reconocidos en el centro y la galería de la ciudad, quien era conocido por robar el celular de las personas cuando estaban descuidadas. Este sujeto es conocido como Osorio, quien ha sido capturado 23 veces por las autoridades por diferentes delitos, en especial por hurto a personas. La captura número 22 la realizó en flagrancia el cuadrante del CAI de la terraza minutos después de que Osorio le hurtó el celular a una mujer en la carrera 16 con calle 22. Los hechos ocurrieron hace días y posteriormente fue dejado en libertad. Para ese entonces, Osorio, de 26 años, gozaba con el beneficio de privación de libertad condicional por permiso para laborar y estaba a pocos meses de terminar su condena por hurto. De las 22 capturas, 12 son por hurto y las demás por el delito de porte de estupefacientes y daño en bien ajeno. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas ordenó la revocatoria del beneficio que tenía y, por el contrario, emitió una nueva orden de captura en su contra por el delito de hurto agravado. Y la señorita Miss Universo de este año es... Es momento de cumplir tus sueños con la tarjeta CHEC Grupo EPM. Solicítala ya y financia gran variedad de productos a través de tu factura con uno de los intereses más bajos del mercado. Plazo hasta 60 meses y 5 deudor. Conoce sobre todos sus beneficios y cómo adquirirla en www.check.com.co CHEC Grupo EPM Regresamos de esta pausa comercial y les contamos que la Secretaría de Educación de Caldas y el SENA continúan con su compromiso de formar jóvenes en el departamento y sobre todo para tener mayores competencias en sus trabajos. Nosotros queremos seguir validando el proceso de articulación de la educación media con la educación terciaria. Acá nosotros al momento llevamos un 60% de los establecimientos educativos del departamento articulados en educación con el SENA y con las universidades, programas técnicos y tecnológicos. Y la idea es seguir avanzando y que podamos llegar a un 70% en el gobierno del doctor Guido Echeverri Piedradita para lo cual vamos a crear 9 centros tecnológicos en distintos municipios para que los jóvenes que arrancan desde el grado décimo puedan tener los centros tecnológicos como referentes para hacer su año de tecnólogo o si quieren sus años de especialización tecnológica. Bueno, muy satisfechos nosotros de cumplir estos 18 años con el programa de articulación, con el gobierno departamental y la Secretaría de Educación. Creo que este es un convenio que ha dejado muchos frutos importantes en el departamento de Caldas y por sobre todo en los diferentes municipios, corregimientos, inclusive veredas donde hemos podido llegar con el programa. Porque en últimas quien se beneficia es el joven egresado de esa institución de formación porque el SENA logra titularlo como nivel técnico y sale con doble titulación. No solamente la titulación que le entrega la institución educativa, sino que la que le entrega el SENA, lógicamente después de surtir todo un proceso de formación, de cualificación. Y la policía de Caldas logró la incautación de 65 kilos de marihuana que iban ocultos en un vehículo. En los últimos días, mediante control por parte del personal de carreteras en el sector del Palo, se hace una requisa a una persona que va en un vehículo particular. Al verificar el vehículo, se encuentra en la parte trasera de este vehículo una caleta. En esa caleta se empiezan a encontrar unos paquetes forrados en plástico negro y con un logotipo de la marca Gucci. Al sacar estos paquetes, pues se logran contar 65 paquetes. Se le hace una prueba inicial de PIPH con el fin de establecer qué sustancia es. Y en la prueba, pues arroja positivo para clorhidrato de cocaína. Hoy podemos decir que se sacaron del mercado 65 mil dosis de clorhidrato de cocaína que muy seguramente iban a afectar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en nuestro espacio de denuncia les contamos que los habitantes del barrio La Sultana denuncian el mal manejo que le hacen a los parques los dueños de mascotas, pues ellos dejan los excrementos de los perros y no los recogen. Adicional a ello, le piden a la alcaldía que surta de bolsas los diferentes dispensadores. En el video enviado a veces denuncias evidencia la molestia por los excrementos de perros que se encuentran en todo el parque infantil. Según este ciudadano, hay un calle a pocos metros, pero no hay llamados de atención en aplicación del comparendo ambiental y los niños tienen que jugar en medio de las heces. También informan que hay un dispensador de bolsas para excrementos de mascotas que desde hace meses no las tiene. Misma inquietud que surge en varios puntos de Manizales, como Chipre, Alta Suiza, Parque Caldas, Cable, Milán, entre otros, trasladamos la inquietud al secretario de Medio Ambiente Municipal para dar claridad sobre el asunto. Nosotros coordinamos siempre que con el líder de la comunidad que nos solicita las bolsas, ahí mismo mandamos, tenemos pues un dispensario para reponer estas bolsas en los lugares y he ido inclusive con varios líderes de las comunidades a hallarlos directamente y a sensibilizarlos también a la comunidad, porque los colocamos y al otro día se las llevan para hacer actividades en otra casa, en su casa, y realmente estas bolsas están para poder recibir los excrementos de los animalitos. Entonces es un poco también a que la comunidad en su parte pedagógica se concientice de que estas bolsas es un servicio que ofrecemos para que realmente cumpla el objetivo, pero cualquiera de los líderes de esa comunidad que nos está con mucho gusto se acerca a la Secretaría de Medio Ambiente y en el término menos de dos días ya están las bolsas instaladas. Recuerde que si usted tiene alguna denuncia puede enviar sus videos, fotografías o escribirnos al contacto que aparece en pantalla. Y Caldas vibró con la leyenda del Dorado, estas son las opiniones de los principales competidores. El portugués Diago Ferreira y el holandés Hans Becking obtuvieron la victoria de la sexta y última etapa de la leyenda del Dorado que terminó el fin de semana en Manizales. Bueno, aquí una carrera de siete días hay que ser regular y a nosotros la estrategia ha pasado por esto, no tener problemas con las bicis, no tener caídas, así que nos fuimos siempre de una forma tranquila y creo que esta es la llave para ganar una carrera de etapas. Esto es realmente una verdadera leyenda, yo soy un corredor de cross country de unos días, bueno ya correr siete días es otro cuento, la experiencia del fondo tiene que ver mucho acá. Y uno de los proyectos que avanzan en la ciudad es la construcción de la cancha sintética de la Baja Suiza, dialogamos con el secretario de deporte de Manizales para ver cómo avanza este proyecto de ciudad. Bueno, Baja Suiza supremamente bien, vamos en un 50% del proyecto, lo que quiere decir que ya tenemos todo lo que es la parte de drenajes, de filtros, de desagües, el área de juego, el campo de fútbol ya está llegando a su parte de bases, las graderías construyéndolas y adelantándolas en lo que tiene que ver con construcción de gaviones con una muy buena capacidad de público. Y son 2.900 millones de pesos que se están invirtiendo en el estadio de fútbol aficionado de la Baja Suiza. Es un proyecto bastante lindo que definitivamente le va a entregar un punto de encuentro a la ciudad y esperamos estarlo entregando en la última semana de septiembre o en el mes de octubre. Total compromiso, tenemos muchas cosas por hacer todavía, es un tema que tenemos que admitirlo, pero que hemos tratado de que nos rinda al máximo todo el tiempo que hemos tenido de gobierno para poder avanzar en el deporte de infraestructura y lo social. Mauricio, el nombre de tu verdadero padre es... Reporta, no te quedes en la oscuridad. Marca desde cualquier operador móvil o fijo al numeral 415, línea 115 o 018000 919432. Check Grupo EPM Finaliza esta misión de BC Noticias. No olviden visitar cualquier día de la semana www.bcnoticias.com.co Y hoy originamos nuestra misión desde la terraza del edificio Capitalia. Nos vemos el próximo viernes y no se pierdan los contenidos de tu canal. Estás viendo tu canal.